Bien, en este cuarto videotutorial vamos a ver un poco más a fondo las posibilidades que tiene la placa simulada en el panel que hemos llamado Laboratorio. Aquí tenéis representada la placa de un Arduino Uno y como veis hay una serie de pines, numerados del 0 al 13 y otros numerados desde A0 hasta A5. En realidad A0 a A5 podrían haber sido numerados con los números 14 hasta 19, pero es más cómodo numerarlos con la letra inicial A para indicar que estos pines en realidad pueden actuar como pines analógicos de entrada. Bien, vamos a ver un poquitín qué significa esta O y esta I que tenéis en alguno de los pines, qué significa esta interrogación o qué significan estos 0 colocados con fondo azul o estos 1 colocados con fondo rojo. Bien, empezamos por indicar que 0 representa el nivel lógico bajo, es decir, cercano a 0 voltios en lógica positiva, y el 1 representa el nivel lógico alto, en este caso cercano a 5 voltios, que es la alimentación que utiliza esta placa. Y también representado por este número, por el 1. Cuando veáis en un pin una interrogación significa que no está muy claro si ese pin está detectando un 0 o un 1. Bien, la I viene de input, significa que estas patillas están actuando en este momento como entrada, en realidad todas, al principio cuando hacemos reset, todas están actuando como entrada, que es el modo por defecto en el que se colocan. Menos la patilla 13, que está conectada a un LED, a este LED en particular de la placa, que está soldado aquí, y que tiene que estar configurada como salida para poder actuar sobre este LED. Nosotros en el ejemplo que hemos estado discutiendo durante estos vídeos, en el ejemplo 1, este que tenéis aquí, ejemplo 1.ino, hemos utilizado 8 LEDs conectados desde la patilla 2 hasta la patilla 9, hemos dejado libres la 0 y la 1, que van conectados al puerto serie por hardware, son las patillas RX y TX de este puerto. Y son las que mediante este conector USB se comunican con el PC para traspasar los binarios a las placas y poder hacer que se ejecute el programa en sí. Bien, decía que hemos utilizado estos 8 LEDs, por lo tanto los tendremos que configurar como salida, que es una de las misiones que hace la función setup mediante este bucle for, y también hemos utilizado un interruptor y con esta instrucción lo colocamos como entrada, es decir, el pin 12 va a estar colocado como entrada y los pines del 2 al 9 van a estar colocados como salida. Si ejecutamos el programa, vamos a ejecutar una sola vez, ponemos aquí y ya sabemos que hay que pulsar en esta flecha, veréis que efectivamente han aparecido aquí 8 OS, porque estos pines están colocados como salida y el pin 12 está colocado como entrada. Ahora mismo este pin 12 está colocado a 0, por lo tanto tenemos una frecuencia con un periodo de 40 milisegundos, pero si pulsamos aquí y volvemos, fijaros que la 12 ha aparecido aquí, el nivel 1, si volvemos a pulsar, la variable espera ha cambiado a 20, es decir, en realidad este interruptor lo que hace es cambiar la frecuencia de funcionamiento del programa, es decir, la frecuencia de funcionamiento del encendido de los LEDs. Bien, ya hemos visto cómo funcionan estos pines, pero tenemos más posibilidades. La posibilidad es que estos pines, si ejecutamos el programa de forma continua, veréis que aquí es difícil medir tiempos, es decir, no podemos asegurar cuánto tiempo está, por ejemplo, la patilla 7 encendida, o cuánto tiempo está apagado el pin número 4, es decir, no tenemos posibilidad de medir tiempos con precisión. El programa tiene una posibilidad muy interesante, que es poder observar los pines mediante una especie de analizador lógico. Para hacerlo visible, tenemos que pinchar en el pin correspondiente, por ejemplo, si yo quiero visualizar el pin 9, pues pincho aquí, en el pin 9 ya aparece una nueva ventana, en la que se representa la evolución de esa patilla durante un segundo. Fijaros que las unidades están en milisegundos, y aquí estamos desde 0 hasta 1000, mil milisegundos es un segundo. Y tenemos aquí la evolución de esa patilla. Este analizador lógico nos permite visualizar simultáneamente hasta 4 señales, es decir, si yo puedo pinchar en la 8, puedo pinchar en la 7, en la 6, en la 5, si intento pinchar más de 4 señales, me va a salir un mensaje de advertencia diciendo que tengo que borrar alguna de las presentes para hacer hueco a la nueva. Para borrar una de las señales, simplemente pinchando en donde aparece la palabra delete, que en inglés significa borrar, pues borramos. Y para añadir una, pues simplemente pinchamos en el pin de la variable o de la patilla que queramos visualizar. Bien, aquí tenemos las diferentes señales y vamos a ver a ver cómo trabajamos de forma cómoda con esta especie de analizador lógico. Para poder indicar a qué patilla nos vamos a referir, para hacer medidas o para visualizar, tenemos que señalarla. Ahora mismo está señalada el pin 6, conectado a la patilla 6. Si quiero, por ejemplo, trabajar con el pin 8, pues simplemente pinchamos en el 8 y ahora sabemos que lo que hagamos después va a afectar a la señal que hay visualizada como pin 8. Después tenemos aquí dos cursores, un cursor en azul y un cursor en rojo. El cursor en azul ahora mismo está situado aquí, podemos con el ratón moverlo de forma manual a donde queramos, lo mismo que con el cursor rojo, pero con esto tenemos bastante poca precisión. Si, por ejemplo, quisiéramos medir el tiempo que existe de encendido en el pin 8, que sería este intervalo que estoy señalando con el cursor, lo primero que tendríamos que hacer es darle un... aproximar este cursor azul a lo más aproximada posible a el flanco de subida y este cursor rojo, aproximarlo lo más posible al flanco de bajada. Y la diferencia nos va a indicar el valor que está etiquetado aquí como delta. Pero tenemos una posibilidad mucho más fiable y mucho más precisa que es utilizando los flancos de subida, flancos de bajada que tenemos aquí y el movimiento de los cursores con estas flechas. La primera operación que tenemos que hacer es situar el cursor azul en el flanco de subida. Para eso lo que vamos a hacer es pinchar en el cursor azul, ahora afectará todas las operaciones al cursor azul, decirle que queremos un flanco de subida, si no tendremos que pulsar aquí, flanco de bajada, y ahora la dirección en la que queremos indicar. Si queremos medir exactamente este que tenemos aquí, evidentemente el cursor está a la izquierda de ese flanco de subida y habrá que ir hacia la derecha. Ya estamos situados donde queríamos, en el flanco de subida del pin 8. Ahora cogemos y señalamos el cursor rojo. Le vamos a decir que se sitúe en el flanco de bajada y ahora el cursor rojo está a la derecha de ese flanco, por lo tanto tendremos que ir en dirección hacia la izquierda. Y ya tenemos colocados los cursores para medir esa señal. Como veis, la solución son 50 milisegundos, es decir, el pin 8 está exactamente 50 milisegundos encendido. Si quisiéramos medir el ciclo completo, es decir, tanto el encendido como el apagado, de ese pin, del pin 8, tendríamos que ir al flanco de subida en el azul, que ya estamos, y el flanco de subida en el rojo. Sería marcar el cursor rojo y ahora decirle que queremos ir al siguiente, hacia la derecha, flanco de subida. Y efectivamente, como veis, la diferencia es de 241 milisegundos. Bien, tenemos posibilidades de hacer zoom, es decir, podemos poner control, pulsando control, tecla, flecha hacia arriba, o control, flecha hacia abajo, podemos aumentar la precisión de nuestra visualización. Como veis aquí, vamos aumentando las señales, porque lo que hacemos es disminuir el tiempo que estamos visualizando en total. Tenemos esta barra deslizante para ir moviendo por el segundo S que he tomado como muestra y podemos ir aumentando cada vez más la precisión de nuestra visualización. Es decir, el zoom in y el zoom out. Bien, y con esto prácticamente tenemos lo suficiente para podernos manejar en esta especie de analizador lógico. Comentarnos así de pasada que tenemos la posibilidad también de visualizar señales analógicas. Es decir, en el caso de que tuviéramos necesidad de ver una señal analógica, simplemente pincharíamos con el botón derecho en el pin y aparecería una nueva ventana en la que podríamos visualizar señales del tipo analógico. El programa dispone de un generador de funciones en las que permite generar funciones triangulares, funciones segundales y pulsos que podremos visualizar de forma analógica. La diferencia entre el funcionamiento que hemos explicado de los pines digitales con respecto a los analógicos, aquí veis que hay dos niveles, 0 y 5 voltios y uno intermedio. Bien, pues la diferencia está en que en lugar de detectar flancos de subida o flancos de bajada en las señales digitales, aquí lo que va a detectar es pasos subiendo cuando atraviesa el nivel en el que detecta un 1 o cuando bajando pasa por el mismo punto. Es decir, lo que va a hacer es situarse en en flancos no en flancos no en puntos en los que la señal atraviesa la detección de nivel alto o nivel bajo en una señal analógica. Vale, esto lo podemos bueno, lo podemos cerrar no vamos a necesitar ya más y esta sería este sería el cuarto video tutorial en el siguiente para acabar vamos a ver un poco cómo configurar los diferentes periféricos y vamos a explicar así por encima los periféricos que más utilizaremos durante el curso. Os espero en ese nuevo video tutorial. Hasta luego. o